Estimados clientes, ponemos a su servicio esta herramienta gratuita para la automatización de la encuesta de salud que todos los trabajadores deben reportar diariamente o cada cambio de turno para identificar tempranamente los signos y síntomas de COVID-19. Como vemos el formulario es muy sencillo, es muy rápido de llenar, tomará al mucho unos 10 a 15 segundos, llenará el trabajador, colocará la dirección, su dirección de correo para que le llegue a este los resultados, su certificado diario de la evaluación con base a la información que ingrese. Si quiere que se envíe una copia de pronto al responsable de la empresa para que lo reciba simultáneamente, puede colocar aquí. Recordar que por favor los campos con asterisco son campos obligatorios, luego colocará el nombre de la empresa a la que pertenece, sus nombres completos y con base a esto pues obtendrá un resultado. Por ejemplo, yo voy a colocar que no tengo fiebre, tengo tos y cansancio, es algo ficticio, ¿no es cierto? No he tenido contacto con una persona COVID positiva o un contacto con alguien sospechoso, tengo un poco de resfriado y tengo dolor de garganta. No tengo preexistencias y listo, doy enviar el formulario, inmediatamente pues me saldrá un mensaje de formulario enviado. Una vez realizado esto, les llegará inmediatamente la dirección de correo indicada, un mail indicando el resultado de su auto evaluación. En este caso, por ejemplo, no presenta síntomas de COVID-19, siga auto evaluándose y adjunto les llegará también un certificado en donde presenta el mismo resultado y los otros signos y síntomas que usted reportó. Puede ser el caso también que con base a los signos y síntomas que usted reportó, también le dé un mensaje que está en alerta porque tiene síntomas de COVID-19 o tiene un riesgo elevado. Inmediatamente pues se deberá activar el protocolo que la empresa haya establecido. Con esto esperamos que ustedes pues tengan un mejor sistema de recopilación de la información de sus trabajadores. Esto como es automático, pues el trabajador puede emitirlo inmediatamente a la empresa o la empresa recibirá su copia o al ingresar a las instalaciones tendrá que presentar pues su certificado de autodiagnóstico que no presenta síntomas o a su vez si presenta obviamente que se active el protocolo correspondiente. Esta herramienta es gratuita, por favor lo pueden utilizar indiscriminadamente y por supuesto si desean ustedes asesoría para desarrollar su propia herramienta y guía más independiente en donde solamente esté la nómina de sus trabajadores, esté su empresa, su logotipo, también les podemos ayudar. Quedamos a sus órdenes, espero les sea de mucha utilidad.